Más de 20,000 cenas para personas en situación de calle o que tienen algún pariente internado en el Hospital General han entregado quienes integran la Red Solidaria Sonora, que apoyan con alimento a quienes se encuentran en situación vulnerable. Esto a un año y medio de su creación en el Estado. Inició con tres personas que se organizaron para llevar la primera cena y hoy en día se han unido más personas que desean apoyar a sus semejantes. Diana Coronado, integrante de esta agrupación, comentó que es un movimiento que nació en Argentina a iniciativa de cinco personas, sin ningún fin de lucro. De esto ya hace 15 años, para ayudar a personas en situación vulnerable. La Red no tiene estatutos, no es una asociación civil y no tienen la intención de hacerlo, señaló, porque el fin es organizarse para ayudar a quienes lo necesitan, unos con algo de su tiempo libre, otros con aportaciones de comida o las dos cosas. Cualquier persona que desea ayudar a los demás puede integrarse a la Red, detalló. No se manejan con dinero, sino por donaciones de comida o quienes quieran donar su tiempo para preparar los alimentos y repartirlos. Si desea apoyar a la Red Solidaria Sonora, puede contactarlos por medio de su fanpage en Facebook, Red Solidaria Sonora, o a través del correo electrónico redsolidariaensonora.gmail.com Con información de Roberto Baena, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.